¡Ay, chicos! Estaba justo saliendo de mi casa porque me iba a ir a encontrar con Spartur. Tengo algo importantísimo que hay que dar con él y sé que les va a gustar también a ustedes porque es un plan, un plan decisivo para todo el mal que está pasando en este pueblo. Por cierto, ¿ya leyeron eso? Si ya leyeron eso, deben dejar su like y deben suscribirse que también el Discord de nosotros está en la descripción. No se olviden también de seguirme en todas mis redes sociales como Twitch, donde hago directo todos los días, Instagram, TikTok y seguirme en todos mis canales que también están en la descripción. Pero bueno, antes de eso, vamos a ir por Spartur porque tengo que avisarle rápidamente del plan que tengo con él. ¡Spartur! ¡Ay, qué hace dentro de su casa! Me dijo que me iba a esperar afuera. ¡Spartur! ¡Spartur! No, estaba sacando mi coche. ¿Qué ha pasado, Mora? Cuéntame. ¿Por qué estás sacando tu coche? Oye, te dije que me esperes aquí afuera, que te iba a hablar. Es que, es que... Es que, ¿qué? Es que me grita siempre. No, te grita siempre. Oye, escúchame ya, no podemos perder tiempo. Dime, dime, dime. Que si nos ven juntos, nos van, nos... ¿No se puede ir al tacho? Ven, ven, ven. Escúchame, escúchame, escúchame. Vamos a hablar de esto rápido. Tenemos que atrapar ya a Nick. No podemos dejarlo suelto porque tenemos que convertirte a trino humano. Pero para convertirte a trino humano, primero tenemos que atraparlo a él para que no te vuelvan a convertir en vampiro, ¿me entiendes? ¿Me entiendes o no? Esa de genios. Pero ya, dime, ¿cuál es tu plan? Ok, escúchame. Mi plan es este. Vamos a fingir que te secuestro a ti, ¿ok? Voy a secuestrarte a ti y para que él agarre confianza y él crea de verdad en mí y de verdad crea que te tengo secuestrado. Y una vez que crea que te tengo secuestrado, lo vamos a llevar a ese lugar porque seguro, seguro no va a creer que te tengo secuestrado. Le voy a decir que ya entendí todo, que me gusta él y eso. Y pues me va a creer porque obviamente al verte a ti secuestrado ahí en ese lugar va a decir, mira, sí es cierto, está bien, me gusta. Y cuando al menos se lo espere Espartor, lo vamos a empujar de la montaña donde vas a estar secuestrado y ya va a caer en otra trampa. Y lo atrapamos. Y lo atrapamos. Y tú ahí... Voy a volver a ser humano. Bueno, después obviamente de atrapar a Nick porque primero tenemos que... Mira, ya no tendré que usar esto. Exactamente. Lo voy a quemar. Y ya no te vas a ver tan pálido y ya no vas a tener que tomar sangrecita y juguito, nada de eso. Ah, no, es que me dieron un susto cuando bajaba y por eso estoy así. No seas tonto. Y cuando estés encerrado vas a tener un pico. Con ese pico, ese de allí, pues obviamente no vas a estar en sí encerrado, ¿sabes? Todo va a ser mentira para que tú puedas escaparte rápido. ¿Te dice el plan cuando te dice el plan? Sí, 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 sí. Estoy lista, mi capitana. Ok, yo también estamos listos, capitán. Digo no, soldado, estamos listos. Estamos listos. Sí, capitana, estamos listos. No los escucho. Sí, capitana, estamos listos. Sí, ya. Te vas bien, tú, tú nos vas a dar bien. Ok, escúchame. Estoy muy nerviosa con este plan, pero ya he hablado con él. Y dice que quiere verme. Bueno, le dije que me vea en el restaurante porque ahí voy a empezar la parte del plan, ¿ok? Oye, ¿y si le damos a Picasso es mejor? No, porque recuerda que luego sale con la suya. Y luego de que se sale con la suya puede hasta convertirme a mí en vampiro y nunca vamos a poder convertirte a tiempo otra vez siendo humano. Sí, cierto, cierto. Eso no lo había pensado. Pues procedamos al plan. Por cierto, chicos. ¿A ustedes les gusta más Espartor vampiro o Espartor humano? A mí me gusta Espartor humano, la verdad. Así que hay que convertirte rápido en eso. Pero bueno, escúchame. Ya me está esperando en el restaurante. Voy a ir a él, voy a hablarle y voy a convencerlo, ¿ok? Ok, entonces sea mi suerte. Sea mi suerte. Suerte, suerte, mi capitana, suerte. Ya, pero no me piguis, tonto. Ay, 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 ay. Vaya con la sabiduría de los vampiros. Ok, tú vete yendo ya a la montaña. Tú vete yendo a la montaña. Te espero allí, ¿ok? Ay, adiós. Va, listo. Ay, 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 ay. Ay, chicos, chicos, chicos. Ahorita me voy a encontrar rápidamente con Nick. Y estoy muy asustada porque si no se lo cree puedo salir yo perjudicada. Pero todo sea por convertir a Espartor en humano y ya no le puede hacer más daño. Porque imagínense, lo convertimos en humano, Nick sigue libre y lo vuelve a convertir en vampiro. Y cada vez va a ser más difícil convertirlo en humano. Entonces, no, tenemos que atraparlo primero a él. Y pues me quedé en ver con él aquí en el restaurante. Entonces, tranquilamente vamos a ir. Tenemos que parecer realista todo esto que nos va a creer. Porque nos tiene que creer. Tengo que ser muy convincente de que me gusta. Ah, sí, me va. ¿Dónde está? Ah, mira, ahí está Nick. Nick, 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 ya llegué. Ah, ah, ¿qué ha pasado, Mora? ¿Por qué me has llamado aquí? Ah, porque te tengo que decir algo muy importante y que te va a gustar. Así que siéntete, por favor. No, no te voy a hacer perder el tiempo, te lo prometo. ¿No que estabas enojada conmigo? Sí, estaba enojada, pero he pensado las cosas. Y he pensado, sí, he pensado las cosas. No, espérate, perdón, perdón. Es que estoy un poco nerviosa porque, ah, porque tu belleza y, ¿sabes? Digo, ah, ah, escúchame. Ok, ¿qué está pasando aquí? He pensado bien las cosas y la verdad es que me gustas desde siempre. Y cometí un error en irme con Spartor. Y la verdad es que yo solamente quiero estar contigo, Nick. Y lo que hice fue secuestrar a Spartor. Y para que tú confieses en mí y creas que de verdad yo solamente te quiero a ti. Eres una mentirosa. Demuestra que tienes secuestrado a Spartor. Te lo voy a demostrar. Te voy a llevar justamente al punto exacto donde está Spartor secuestrado. Y con eso vas a poder creerme ya y tú y yo poder ser felices para siempre. Bueno, hasta que no vea a Spartor secuestrado, no te voy a creer. No, vas a ver que sí. Y vas a ver que ya no va a posar nada más en este pueblo. Porque tú y yo vamos a dominar este pueblo. Y vamos a ser la mejor pareja del pueblo. Porque Sparmor no es real. Nick, Nick, no, Mornik. Bueno, no sé cómo sería nuestro chip, la verdad. Pero lo nuestro es real. Vámonos, te llevo al lugar donde está Spartor secuestrado. Vamos, a ver, quiero ver. Vamos, 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 vamos. Vamos, que no le doy comida desde hace tres días. Ya se debe estar muriendo. Así de mala persona soy. Vete. Ah. Vete, corre, corre, corre. Vamos, 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 vamos. Te prometo que ya vamos a llegar. Ya, es aquí arriba. Ya voy, ya voy. Perdón por hacerlo tan arriba. Pero es que así se puede escapar menos. Y lo puse lejos de la civilización. Si te das cuenta. Y no se va a dar cuenta de dónde estamos. ¿Qué? Pero por aquí hace demasiado frío. Lo te das cuenta. Se va a morir el muchacho. Aunque sería un perfecto. Son dos vampiros. El frío no les hace daño. Así que qué? No, qué se molestan. Sí, sí. Mira, 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 Nick. Ahí está. Ahí está. Está agonizando el muchacho. Míralo. Ese, ese, ese. Ahí está. Después tenías razón. Secuestrado. Sí. Yo te dije. Mírame, mírame. Yo te dije perfectamente que, que, que él iba a estar secuestrado porque, porque tenías que confiar en mí. Porque, porque, ¿sabes? Porque, porque a mí me has gustado desde el principio y ahora podemos ser la pareja ideal y todo eso. Sí, Mora. Por fin. Por fin has recapacitado. Por fin reflexionas. Y ahora sí me, ahora sí vas a creer en mí. Sí, Mora, sí. Pero, ¿sabes qué más? Que te tengo que contar muchas cosas. Y es que, Spartan, aparte de tenerlo secuestrado y aparte de que te decido estar contigo, es que Spartan es mi mejor amigo. Y tú le hiciste mucho daño. Mucho daño. Y a las personas no se les hace ese tipo de daño cuando a alguien le quieres no le haces daño. Le das felicidad, no tristezas. Y lo que tú hiciste. Pero, ¿qué está pasando? Fue darle muchas, muchas, me fuiste, me diste muchas tristezas y te di muchas oportunidades y esa fue mi culpa. Pero, Spartan, mi mejor amigo, nadie lo toca porque tiene a la persona que más quiere aquí al lado. Así que, esto es por él. ¡Toma, Nick! ¡Sí! ¡Spartan, rápido, sal! ¿Ya saliste? ¡Ay, Spartan, qué rápido saliste! ¡Dale, Spartan! ¡Ay, rápido, 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 rápido! ¡Ay, dale, Spartan, tápalo, 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 tápalo! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Cayó, a ver! ¡Cayó, cayó ahí! ¡Spartan! ¡Ay, habrá caído allí! ¡Sí, habrá caído allí! ¿Sabes si cayó ahí? Porque yo no lo vi, yo no lo vi, Spartan. ¡Spartan! ¡Sí, sí, cayó, sí, cayó, sí, cayó! A ver, muéstrame, dale, rompe, rompe esto, rompe esto, rompe esto. Voy, 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 voy. ¡Rompe, rompe! ¡Mira, no se me va a escapar, no se me va a escapar, no se me va a escapar, no se me va a escapar. ¡Ahí está! ¿Lo ves? ¡Sí, sí cayó! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Linemos atrapado a Nick, chicos! Y con eso... Voy a volver a ser humano. Ya pueden, ya puede Spartan volver a ser humano porque así ya no lo van a poder convertir de nuevo en vampiro. Hay que traer a la bruja, te mataré. Tenemos que ir por ello y tenemos que convertirte en humano. Así que chicos, muchas gracias por siempre dejar like para que Spartan esté bien y yo también. Así que no se olviden de dejar su like en este videíto y suscribirse. Por fin tenemos a Nick y tenemos a Cami. Ahora, ¿sabes qué? ¿Te imaginas que ahora vengan más villanos? Y estos de acá salgan. Y luego de que salgan... ¡Ay, no, por favor! ¡Ya vámonos, Spartan! ¡Es momento de convertirte en humano! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, que ya te quiero tener como humano que luego, luego cuando me hago una herida estás... ¡Ay, hay sangre, hay sangre! ¡Vampiro, vampiro tonto! ¡Vámonos, vámonos, Spartan! ¡No puede ser! ¡Corre, corre, corre!